Hola a todos, mi nombre es Dan, Dan Vine, y hoy os voy a grabar la tele por dentro, o al menos voy a intentarlo. Este fin de semana presento el día de la mascota, aquí donde yo vivo. Y bueno, no sé si sabréis que tengo también la tienda de animales, y bueno, pues me han elegido a mí para presentar ese día, que es un día donde se reúnen todas las mascotas, vamos a dar premios, etc. Y entonces también me han llamado de la cadena oficial de donde yo vivo, de aquí, Mijas Málaga, que se llama 340. Y os voy a intentar grabar todo lo que pueda, un poquillo de lo que ocurra ahí adentro, ¿vale? No sé hasta dónde voy a poder grabar ni nada, pero voy a intentar grabar lo que pueda. Y bueno, la verdad que no sé tampoco también a qué programa voy a ir, porque siempre cuando hay otras veces, pues siempre lo tiene un poco en plan, así, a los misterios. Ya hay un programa que se parece a Pelopicopata, que se llama Monadas, y también otro programa que se parece a Miedo de la Noche, que se llama El Parque de Moti, y bueno, pues la verdad que no sé a qué programa voy a ir esta vez, pero bueno, que tengo muchas ganas de ir, y a ver que os puedo grabar por dentro. Así que, vamos para allá. Hola chicos, ya he vuelto de grabar en el programa 340, y bueno, os voy a contar un poquillo cómo ha sido la experiencia, ya que grabar, he podido grabar muy poco, porque entre que no me dejaban entrar con el móvil en algunos sitios, y entre que hemos ido muy rápido, porque encima hemos llegado tarde, entonces ha sido un poco todo muy azul. Porque eso fue llegar, y dice, venga, el micrófono, la petanca, no sé qué, que estamos en directo, y yo en plan, ¿qué? Que estamos en directo, pero vamos a ver que me vaya a preguntar, decirme algo, ¿no? Por lo menos. Y nada, ha sido en plan, así, rapidísimo. Pero bueno, la verdad que, bueno, no sé, me han preguntado un poco de lo que vamos a hacer en el evento de las mascotas, entonces bueno, hemos estado hablando un poquillo de eso, también de lo que ocurrió el año pasado, en el anterior evento, y nada, bien. Y de repente, me dice, acaba ese programa en directo, y me dice, bueno, Dan, a ti que te viste un poquito así más sueltecito y tal, vas a pasar ahora a radio. Y yo en plan, ah, vale, bien. Y entonces, bueno, me meten a radio, también he podido grabar un poquito por dentro a radio, como veis, y nada, me ha vuelto a preguntar un poquillo de lo mismo, y ahora, claro, ahora encima de pasar a un programa en directo, ahora, este programa no era en directo, estábamos hablando como si fuera dos días más tarde. Y yo en plan, ay, Dios mío, que me hace aquí un lío de la vida al día. Bueno, yo creo que más o menos ha ido bien. Y nada, ya la siguiente parte de este vídeo va a ser el día de la mascota, que bueno, vosotros lo veréis, nada más pasar el efecto del vídeo, pero todavía tengo que pasar dos días. Así que bueno, nos vemos. Bueno, chicos, llegó ya el día de la mascota, y aquí estoy, que están grabando ahora mismo a mi madre. La TV está grabando ahí, haciendo una pequeña entrevista, como se ve ahí. Y bueno, por aquí atrás tenemos también mi tienda, en la cual soy auxiliar de veterinario, peluquero canino, y también profesor de peluquero canino. Así que quien quiera sacarse el título, ya sabe dónde tiene que acudir. También he pensado hacer próximamente algún vídeo enseñando a mi tienda, o sobre los cortes de los perros, o también sobre los objetos raros que vendemos, que hay algunos objetos que son muy raros. Pero bueno, ya la iréis viendo, será una sorpresa. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, ya hemos terminado aquí el día de la mascota, ya estamos recogiendo, y la verdad que ha sido un día genial, no nos pasaba muy bien con todas nuestras mascotas y tal. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de Danvide.